VOLTREN VOLTREN es una caricatura que inició a principios de los ochentas que fue muy fuerte en Estados Unidos, en muchos países. Entonces, de ahí surgió la idea de tomar a todos los personajes de la caricatura y hacerlos tanto en calzado como en textil. Ya salió una primera serie en Estados Unidos que funcionó muy bien. Esta es la segunda, esta sí está llegando a México y la verdad es que esperamos que sea un hit. Va dirigido para todas las personas, sobre todo para hombres, esta línea, como 30 años aproximadamente, de 25 a 35, que ha visto la caricatura, que sabe quiénes son los personajes y que tiene cierto cariño para ellos. Es esa gente que sabe de moda, que sabe de tendencias, que no le da miedo probar con esos nuevos colores o con esos nuevos estilos. ¡Suscríbete al canal!